Hola, hoy les muestro cómo formar esta maqueta fácil de realizar de la comunidad urbana y rural. Los materiales que utilicé están en la descripción. Recortamos el cartón. Mide 35 centímetros por 60 centímetros. Lo dividimos a la mitad. Este color plata puede ser papel lustrina, hojas de color o pintura. Aquí las figuras en color negro miden 4 centímetros. Están formadas con lustrina. Y esta 12 centímetros de ancho. Las tiras en color blanco las puede formar con este lado, los sobrantes del papel lustrina. Miden 3 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Esta 1 centímetro de ancho. Aquí forré con papel lustrina verde, café, mide 12 centímetros. Esta 10 centímetros por 11 centímetros. Este lado mide 8 centímetros y aquí puse papel crepé en color azul. Puedo utilizar cualquier papel o pintarlos. Para formar esto, es papel crepé en trocitos y los pegamos. Los pegué en la orilla, alrededor y en este lado también. Aquí puse papel lustrina. Para formar los edificios, las casitas, utilizamos cajas. Las recortamos a la medida. También puede utilizar cartón. Los recortamos. Ponemos cinta y forramos con lustrina de colores. Esta cajita mide 7 centímetros por 5 y de ancho 4 centímetros. Todos son recortes de lustrina. Puedo utilizar hojas de colores o pintarlas. Estas 7 centímetros, 6 centímetros, 4 centímetros. Las puede formar del tamaño que guste. Esta mide 4 centímetros por 4 centímetros. Aquí unas líneas en color café y esto es cartoncillo negro. Lo doblamos y después pegamos. Este mide 6 centímetros, 9 centímetros, 5 centímetros. 5 centímetros, 2 centímetros de ancho y 6 centímetros. Esta pieza mide 7 por 10 y de ancho 4 centímetros. Formé otra casita con una cajita de cartón. Recorté a la mitad y pegué estos dos lados. Aquí le hice esta forma. Con otro pedazo de cartón pegamos así. Con este mismo hice las ventanas y la puerta. Formé este con palitos de madera. Los recorté 7 centímetros por 9 centímetros y los pegué de esta forma. Lo pegamos aquí. Puede pegar las figuritas que ya venden de plástico. o formarlas con plastilina, como estas. Bueno, vamos a seguir este mismo. Paraетуle la puerta. Vamos a seguir este. formé una fuente con plastilina color gris aquí le puse un palillo de madera ponemos el pegamento y acomode este círculo también acomodamos en el centro y esta bolita de un para formar la figura de los carros los recorté de esta forma estas pestañitas las pinté en color negro ponemos pegamento y las pestañitas las abrimos así y pegamos en color amarillo estoy pintando unas figuras para formar las bancas recorte un pedazo de cartón cualquier color de un centímetro por un centímetro lo doble en tres partes y aquí pegué otro pedacito de cartón para formar los árboles con palitos de madera puede ser alambre cartón lo forré con plastilina color café aquí le puse plastilina aquí le puse plastilina en la base ponemos el pegamento y arrugamos papel crepe ponemos el pegamento y acomodamos aquí esto los formé con unos palillos de madera como estos igual los forramos con la plastilina pegamos el papel crepe y con la plastilina le ponemos una base y con la plastilina pegamos los arbolitos aquí están las figuras que formé con las plastilinas estas también están formadas con plastilina estas las puede formar más grandes pintarlas en otros colores aquí también pegué los arbolitos y así queda lista espero les guste y me puedan ayudar a compartir este trabajo muchas gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!